La marca Roy y en especial su línea junto a Chris Bumstead se han vuelto sin duda una de las líneas más populares en la industria de los suplementos. Ya revisamos su preentrenamiento Thabash hace tiempo cuando fue su lanzamiento y el día de hoy vamos a revisar otro de sus productos, otro preentrenamiento, en este caso su preentrenamiento esencial. Así como en todos los reviews vamos a revisar su tabla nutricional, vamos a hacer una prueba del sabor y te voy a hablar de los defectos y veredictos finales acerca de este preentrenamiento esencial de la línea de Raw junto a Chris Bumstead. Así que comencemos. Muy bien te voy a dejar el tabla nutricional por aquí y comencemos. Lo primero que nos salta a la vista es que el tamaño por servicio es de 13.5 gramos, no es un tamaño por servicio demasiado grande, su nombre lo indica, es un preentrenamiento esencial. Así que van a querer darnos la menor cantidad de ingredientes pero con una dosis efectiva. Tenemos 30 servicios por frasco lo cual es un puntazo ya que su Thabash si querías consumir la dosis completa y vas a tener apenas 20 servicios. Y vamos a empezar la tabla con vitamina B12 en 5 microgramos, sodio en 75 miligramos y de ahí pasamos a los ingredientes activos y arrancamos con 4 gramos de L-citrulina. La L-citrulina nos va a ayudar bastante con esas congestiones musculares, con ese bombeo, a contribuir al pump dentro de nuestro entrenamiento. 4 gramos es una buena dosis, digamos que es como la dosis de inicio que queremos cuando estamos hablando de un preentrenamiento. Y obviamente al ser un preentrenamiento esencial no se van a ir muy por encima de eso. Van a mantenerse como que en la dosis base que ha sido la dosis que se puede demostrar que a partir de ahí empiezan a tener beneficios. Y 4 gramos me parece que está bien. Después tenemos 3.2 gramos de betalanina. La betalanina nos va a ayudar a mejorar esa resistencia, ayudarnos con nuestro entrenamiento, con nuestra intensidad. Pero la betalanina, al igual que la creatina, es un ingrediente de saturación. Así que si quieres obtener todos los beneficios posibles de la betalanina, pues te recomendaría que también te suplementes por aparte y no únicamente con lo que encuentras en este preentrenamiento. La dosis es una dosis buena, 3.2 gramos es digamos que la dosis que está en la mitad. Se empieza a ver resultados a partir de 1.6 gramos. 3.2 es la dosis como que más recomendada, más estudiada. Y la dosis máxima es de 6.4. Así que me parece que estamos bien en cuanto a la dosis. No te va a causar tanta picazón. A algunas personas les puede molestar esta parestecia que causa la betalanina. Y 3.2 gramos creo que es una dosis que se ha estandarizado ya en el mundo de los preentrenamientos. Así que no creo que te cause muchas molestias. Después tenemos 2 gramos de L-Tirosina. Aquí si se fueron con 2 gramotes es el único ingrediente que vamos a tener en esta versión para mejorar nuestro enfoque, nuestra concentración, mantenernos en la zona del gimnasio. Pero 2 gramos es una dosis muy muy buena. Generalmente encontramos 1 gramo 750 miligramos de L-Tirosina. Aquí decidieron irse un poco más arriba, decidieron irse con esos 2 gramos, ir un poco más allá. Porque a través de los años se ha ido demostrando que la L-Tirosina te puede dar muy buenos beneficios en dosis grandes. Incluso ya hay preentrenamientos que tienen 3 y hasta 4 gramos de L-Tirosina. Y obviamente la L-Tirosina nos va a ayudar un montón a mantenernos enfocados, mantenernos en la zona y también nos puede ayudar con un poco de energía. Así que muy buen ingrediente en una muy buena dosis. Este es el único ingrediente que en esta versión vamos a encontrar para el enfoque. Ya voy a tocar las otras versiones que están saliendo de este preentrenamiento en los veredictos finales. Después tenemos taurina en 1 gramo. Nuevamente, buen ingrediente, buena dosis. La taurina nos va a ayudar para un poco de todo. Desde el balance de los electrolitos hasta nuestra concentración, las congestiones musculares, mejorar nuestra resistencia. La verdad, la taurina hace de todo en nuestro cuerpo. Un gramo es la dosis, digamos, también como la que se empieza. Y de ahí te puedes ir como que para arriba. Un gramo, una excelente dosis y me parece pues que está perfecto. Y de ahí tenemos 200 miligramos de cafeína natural extraída del extracto de grano de café verde. Tenemos 200 miligramos de cafeína, una dosis que está diseñada para que sea tolerada por casi todas las personas. Desde un principiante hasta un avanzado. Obviamente, si tú estás acostumbrado a tomar preentrenamientos más fuertes, estás acostumbrado a tomar preentrenamientos muy altos en estimulantes, quizás esta dosis no sea lo suficiente para ti. Y incluso si lo comparas con el Thabash, con el otro preentrenamiento de Chris Bumstead y Raw, la dosis de cafeína que hay acá es una dosis mucho más baja, una dosis de estimulatoria mucho más baja. Pero yo considero que al ser un preentrenamiento esencial, es la cantidad de cafeína perfecta. Igual ya voy a tocar algo más de eso un poquito más adelante. Pero 200 miligramos de cafeína natural para mí está bien. Y aquí lo indican, está diseñado para que lo puedan tomar desde las personas que están empezando hasta personas que tienen muchos años entrenando. Así que están yéndose por esa línea de mantener un producto que sea un básico del gimnasio, por decirlo así. Y cerramos la tabla nutricional con sal rosada del Himalaya en 200 miligramos. Y ese sería nuestro otro ingrediente que podría contribuirnos a las congestiones musculares, ayudarnos también un poquito a ese sodio, a esos pumps, a tener buenas contracciones durante nuestro entrenamiento. Y nuevamente 200 miligramos es una dosis buena. Como pueden ver es una tabla nutricional sencilla, es una tabla nutricional que no trata de salirse y tener la tabla nutricional más grande del mercado, no quiere tener el scoop más grande del mercado. Quiere tener lo necesario en dosis necesarias, en dosis que se han demostrado ser efectivas. Y me parece que en ese sentido la tabla nutricional cumple un montón. Y la verdad, su nombre lo dice, es una tabla nutricional esencial, digamos como una tabla nutricional básica. Y para mí la tabla nutricional está muy, muy bien. Así que pasemos a la prueba del sabor. Muy bien, aquí tengo mi scoop de preentrenamiento de Sibom. Tengo 10 onzas de agua. Te recomiendo que lo tomes entre 8 y 12 onzas de agua, dependiendo cómo tú te sientas más cómodo, cómo te guste más del sabor. El sabor que yo tengo es el sabor de sandía agrio. Hay más sabores, hay el sabor de naranja, hay el sabor de morazul, hay un sabor de mango melocotón, si no estoy mal. Y está próximo a salir también el sabor de uva. Así que, variedad de sabores. Al inicio no eran muchos, pero poco a poco la línea se ha ido ampliando en cuanto al tema de los sabores. Vamos a hablar del sabor de sandía agrio, así que refresquemos un poquito la memoria. Muy bien, la disolución de este preentrenamiento esencial es buena. No es perfecta, o sea, deja algo aquí en el fondo, pero nada preocupante. Pero de ahí, en verdad, es bastante bien. No hace grumos, la verdad, que es como algo importante. Vamos a ver. Olor, huele a esas gomitas de sandía, huele bastante bien. Refresquemos la memoria. Es un sabor muy bueno, la verdad. Tengo que decir que el sabor de este Essential Free Workout cumple. Sí sabe como esas gomitas de sandía. Cuando vi la imagen como del sabor, de lo que querían replicar, ponían esas gomitas de sandía que son como agrias. Yo dije, ¿será? ¿no será? Generalmente no soy muy fanático de los sabores de sandía, pero tampoco me disgustan. En verdad, los sabores de sandía me parecen bastantes como meh. Pero en este caso está muy rico. Es un sabor refrescante. Sí tiene ese toque agrio. Tiene ese dulzor como de la sandía. Me gusta mucho. No fui un gran fanático del sabor del Tabash, pero en este caso el sabor está perfecto y tiene todo el sentido del mundo. Cuando estábamos hablando del Tabash, era un preentrenamiento enfocado como para las personas hardcore, ¿no? Las personas que no les interesa tanto el sabor sino el rendimiento. Y obviamente tenía una lista de ingredientes muy grande y por eso el preentrenamiento incluso podía llegar a ser un poquito más espeso, ¿no? Por la gran cantidad de ingredientes que tenía. Y como tenías también cierto estimulante, ciertos ingredientes justo para la concentración, era más difícil enmascarar el sabor de estos ingredientes y te daban un preentreno con un sabor decente. No era malo tampoco, pero ahí. En este caso al tener una lista de ingredientes más corta con ingredientes más tradicionales, digamos, puedes enmascarar mejor el sabor y puedes hacer un sistema de sabor que sea más aceptado por la gran mayoría de las personas, que también es lo que buscan. A ver, este preentrenamiento está diseñado para que sea utilizado por todo el mundo. Entonces, al tener una gama de sabores cada vez un poquito más amplia, también pueden tener una variedad, digamos que una calidad de sabor mejor y que a la gran mayoría de personas les gusta. Así que para mí el sabor de este preentrenamiento es un 9.5 fácil, muy muy rico el sabor. Te recomiendo el sabor de sandía agrio, a mí me gustó mucho, pero si tú tienes un sabor favorito déjamelo saber en la sección de comentarios. Así que pasemos ahora sí a los efectos y veredictos finales. Efectos y veredictos finales del Essential Pre, de C-Bomb y Roll. A ver, empecemos con los efectos. Cuando estamos hablando de este preentrenamiento no esperes algo demasiado descabellado, no esperes una experiencia fuera de lo normal. La verdad en cuanto a la energía está bien. A ver, vengo de una especie de steam break, no consumí, o sea, consumí algo de estimulantes, pero como tipo café o algo así muy ligero, ningún preentrenamiento así muy muy fuerte. Casi tres semanas más o menos, tres semanas, un mes más o menos, desde que hice el review de El Venom Inferno. Y volví a tomar este preentreno esperando tener como menos de energía o casi nada de energía, la verdad. Y me respondió bien. Tampoco voy a decir que estuve ahí saltando con un montón de energía y todo. No, me dio algo de energía necesaria para entrenar. Sí, y entiendo. O sea, estamos hablando de que yo consumo un montón de estimulantes generalmente, entonces es difícil que simplemente 200 miligramos de cafeína natural a mí me pateen muy fuerte. Pero para el resto de las personas, en verdad que puede ser una energía bastante aceptable. Nuevamente, porque siempre me dejan en los comentarios de que no, pero es que a mí no me hizo nada, pero es que a mí esto, pero que a mí es lo otro. Mira cuántos estimulantes consumes a través del día a día. Mira cuántos estimulantes tenía el último preentreno que estabas tomando. Desintoxícate de esos estimulantes y de ahí vuelve a probarlo. Porque obviamente si yo paso tomando tres meses seguidos, psychotic, y de ahí me quiero pasar a este essential pre, pues la energía no la voy a sentir. La verdad voy a sentir que no me hizo nada, porque vengo tomando durante tres meses seguidos 400 miligramos de cafeína solo antes de entrenar, sin contar las tazas de café, sin contar las bebidas energizantes, sin contar nada de eso. Entonces, es importante que tomes eso también en consideración. Pero si es el primer preentreno que tú estás tomando, nunca en tu vida has tomado un preentrenamiento, yo creo que la energía que te va a dar es una energía limpia, una energía que no te va a hacer mal, no te va a causar ningún efecto secundario en cuanto a la taquicardia, mareos, dolores de cabeza, nada de eso. Es un preentrenamiento que incluso yo te podría recomendar, si es que eres una persona que entrena tardecito tirando a noche, a qué me refiero, tipo 5, 6, hasta las 7 de la noche, y no vas a tener problemas para dormir después. Incluso yo actualmente lo estoy haciendo así, yo estoy entrenando más o menos de esas horas, y me he tomado este preentreno y no he tenido problemas para dormir. Obviamente, la energía no es desaforada, pero es una energía buena, digamos. El enfoque es normal, es lo que esperas de la eletirosina. Tampoco te voy a decir que te hace una visión de túnel y ya, pero sí te mantiene, digamos, que un poquito como que en la zona, un poquito así como despreocupado, queriendo entrenar y ya. Las congestiones musculares son buenas, las congestiones musculares no son tampoco nada de otro mundo, pero son buenas, cumplen, y por último, la picazón de la betalanina, pues, no se siente mucho. Tal vez lo sientas los primeros 10, 15 minutos, pero después va bajando. Es una picazón muy leve, te va a poner un poquito roja la piel y de ahí va disminuyendo. Pero, en líneas generales, eso es lo que quiere hacer este preentrenamiento. No es un preentrenamiento que quiere sobresalir en ningún área, no es un preentrenamiento que quiere ser el de las mejores congestiones, no quiere ser un preentrenamiento que es el del mejor enfoque ni el de la mayor energía. Simplemente quiere rendir y ya. Y es un preentrenamiento que hace eso, rinde y ya. No sobresale, no son las mejores congestiones, el mejor enfoque, la mejor energía, pero en todas las áreas te cumple. ¿Qué es lo que queremos cuando tenemos un preentrenamiento, digamos, esencial? Porque este puede ser una opción buena para casi todos los días. Digamos que esta es una opción que tú podrías tomar hasta 4 veces a la semana. Yo me atrevería a decir que incluso 5 sin tener problema con este Essential Pre-Workout. Así que a mí me gustó muchísimo. Y lo que hablaba en las tablas nutricionales, pues Raw está sacando, o creo que ya sacó, otras versiones de este Essential Pre. Tienes el Essential Pre-Charge, que está como que más fuerte en los estimulantes, ya te da 350 miligramos de cafeína, que digamos que es como un promedio que estamos consumiendo ahora en la actualidad en cuanto a la cafeína. Y también tiene más ingredientes para el enfoque. Le añadieron el Alpha GPC también para mejorar esa concentración. Así que digamos que se podría hacer un pasito más arriba. Y también tenemos el Essential Pre-Workout, que está sin estimulantes, 100% sin estimulantes, donde cambian la cafeína por creatina. Te ponen 5 gramos de creatina y eso pues igual y está bien, porque al ser sin estimulantes lo puedes tomar absolutamente todos los días. Así que cada vez Raw y Chris Bomsted están como diversificando más de esta línea de pre-entrenamientos esenciales, dándote cosas básicas, pero al mismo tiempo cosas efectivas que te van a ayudar a mejorar tu rutina de entrenamiento. Ya quiero traer el review de esos otros productos para poder comparar con este, con el Tabash y también poder unir, ¿no? ¿Qué tan bien responde el pre-entrenamiento esencial sin estimulantes junto al pre-entrenamiento esencial con estimulantes para ver cómo se complementan, qué tiene extra, qué... Y todo eso pues también lo analizaremos aquí dentro del canal. Pero como te indico, el pre-entrenamiento esencial de Chris Bomsted está como que diseñado para ser un pre-entrenamiento que le sirva a todo el mundo, a casi toda la población, todas las personas que quieren entrenar, todas las personas que quieren probar un pre-entrenamiento. Para eso está diseñado este Essential Pre-Workout. Digamos que este Essential Pre-Workout quiere ser el nuevo C4, que era el pre-entrenamiento que todos te recomendaban cuando eras principiante. Cuando recién estabas empezando el gimnasio, todo el mundo te decía, no, pero tómate el C4, ese es un pre-entrenamiento que te va a servir ahorita que estás comenzando. Lo que quiere hacer Roe es transformar este pre-entrenamiento a ese C4 y a mi forma de ver con su tabla nutricional, con sus ingredientes, con su sabor, lo va a lograr. Si me preguntan a mí en la actualidad, Martín, ¿qué pre-entrenamiento le recomendarías a un principiante? ¿Qué pre-entrenamiento me recomendarías si es el primer pre-entrenamiento que voy a tomar? Este, Essential Pre-Workout de Chris Bomsted. Buen precio, buena calidad, buen sabor, la verdad, siento que no te va a quedar mal si es como una opción para todos los días, como una opción para principiantes. Es un pre-entrenamiento que a mí me gustó muchísimo. Su precio, hablemos del precio también, aquí en mi país, en Ecuador, el precio está entre los $35 y $40, dependiendo de dónde lo compres. Si lo consigues en $35, es un muy buen precio porque por 30 servicios, pues no está muy caro cuando lo comparas con otros pre-entrenamientos con peores ingredientes. He visto pre-entrenamientos con peores ingredientes aquí en el país que cuestan lo mismo, digamos. Si lo compras afuera, a través de Amazon directamente, lo puedes encontrar en más o menos como $25, $27, así que sigue estando un poquito más abajo de un dólar por servicio y eso sería otro puntazo en este pre-entrenamiento. Precio, sabor, rendimiento, lo logra, lo vuelve esencial. Así que ese sería el review, la calificación que yo le voy a dar a este Essential Pre-Workout de Chris Bomsted es, la verdad, un 9.8, casi no falla en nada. No le doy 10 porque significa que no existe ningún otro pre-entrenamiento mejor, pero puede por ahí haber algún otro mejor. Pero para mí es una bomba este pre-entrenamiento en cuanto a lo que te rinde. No esperes mucho del pre-entrenamiento, solo espera que te cumpla. Nada más, ya te digo, si eres una persona muy avanzada, quizás este no sea el pre-entrenamiento para ti, pero puedes darle la oportunidad en esos meses en los que estás queriendo bajarle al consumo de estimulante, tal vez no puedes dejar los estimulantes de golpe y quieres ir paso a paso, ahí te puede quedar también perfecto este Essential Pre-Workout. Así que eso sería todo por el día de hoy. Si el video te gustó, ayúdame con una manito arriba y nos vemos en la próxima.